Buenos días a todos. Muchas gracias, Dr. Bomer. Agradecer la presencia de ustedes y me sumo a las palabras del Dr. Bomer en lo que tiene que ver con los números de la comunidad de abogados e investigadores de la Casa de CONICET, con esos porcentajes un poco alarmantes y creo que puede ser este un punto de partida para generar cosas nuevas. El programa viene a aportar lo que tiene que ver con la organización del CONICET. Ustedes saben que el CONICET es una entidad autárquica en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos cumpliendo 60 años, este 2018. Y el programa, hace 3 años que fue creado, tuvo como origen las distintas conductas, pericias, cursos que de manera dispersa los investigadores del CONICET estaban realizando con los poderes judiciales de las distintas jurisdicciones del país. De manera que institucionalmente nos pusimos al frente de esa situación y comenzamos a interactuar directamente con los superiores tribunales, los fiscales generales y a partir de convenios marcos y después de convenios específicos, nos focalizamos en distintas cuestiones donde los poderes judiciales necesitaban de la ciencia y la tecnología y allí hicimos nuestro aporte desde el punto de vista de la transferencia. Certificación de calidad en laboratorios, capacitación que también fue muy requerida y también pericias complejas, es decir, el investigador del CONICET o el CPA del CONICET no se transformó en un perito, pero sí en aquellas pericias complejas donde por distintas situaciones los cuerpos periciales de los poderes judiciales no podían resolverlos, desde la institución hacíamos nuestro aporte, nuestra ayuda a la resolución de esos casos complejos. Ahora bien, la comunidad de abogados investigadores, que nosotros contabilizamos al día de hoy 68 en 10.200 en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y de 100 becarios, me parece que es una oportunidad, como decía el doctor Boomer, de generar esta comunidad, es decir, es una comunidad chica que podría comenzar a trabajar en red, a generar conocimiento en red. Ponemos a disposición el programa porque las distintas capacitaciones, jornadas que se dan en todo el país cuentan con nuestro apoyo. tengan en cuenta que el CONICET en su organización federal tiene 15 centros científicos tecnológicos repartidos en todo el país, donde es la sede o la subsede del CONICET a nivel federal y desde ese lugar potenciar en la relación con la universidad pública, también la universidad privada, pero la universidad pública es el socio del CONICET históricamente en nuestro país, esta comunidad de la que hablaba el doctor Boomer. Por lo tanto, no quiero extenderme, yo creo que este es un punto de partida. Hay una deuda en el marco incluso de las ciencias sociales, nuestros abogados investigadores fundamentalmente operan en institutos que tienen que ver con lo multidisciplinario y no específicamente con la ciencia pura del derecho. Me parece que es un momento muy interesante para comenzar a trabajar en esta comunidad en red y en ese sentido ponemos a disposición el programa para realizar distintas actividades, ya sea como la de hoy que tenga que ver con las cuestiones específicas sobre las revistas jurídicas universitarias o bien con cualquiera de las otras actividades. Nosotros entendemos desde la gestión del organismo que ya desde hace más de seis años puso foco en lo que tiene que ver con la transferencia, que en última instancia la ciencia y la tecnología tiene que ser también un servicio que vuelva a la sociedad y en este caso en particular a la resolución de cuestiones específicas que tiene hoy la sociedad, por ejemplo, en el Poder Judicial. Estamos a disposición de la resolución de casos y en ese sentido la creación de conocimiento y el apoyo que se pueda dar al servicio de justicia y desde los claustros universitarios, desde los centros científicos de CONICET, es un paso adelante. Así que muchas gracias por la invitación del doctor Lómer a coorganizar justo con nuestra comunidad CONICET y les agradezco mucho la presencia. Gracias.